bienvenidos un día más a mi cocina hoy vamos a preparar el tradicional y muy delicioso pollo al horno y lo vamos a llevar al siguiente nivel con esta receta bienvenidos para empezar esta receta en el vaso de la licuadora vamos a agregar unas ramitas de cilantro una rama de cebolla medio pimentón rojo unos dientes de ajos unas hojitas de laurel continuamos con sal y pimienta al gusto también le vamos a agregar un poco de agua inmediatamente llevamos a triturar y en este adobo vamos a sumergir nuestras presas de pollo por el tiempo de una hora mientras tanto por aquí tengo tres papas pueden ser pastosas o sabaneras y las vamos a cortar en cuadros igualmente tengo por aquí una zanahoria la vamos a cortar en trozos y la vamos a llevar a un recipiente resistente al calor después de esto en un sartén agregamos un poco de aceite de esta manera vamos a ir sellando nuestro pollo ya habiendo logrado esto a nuestra guarnición le agregamos parte de nuestro adobo continuamos con el pollo y con el resto del adobo que nos quedó vamos a ir barnizando nuestras presas por acá tengo unos tomates cortados en trozos grandes también se los vamos a agregar llevamos esto al horno por un tiempo de 40 minutos pasado el tiempo servimos esta delicia y como siempre a disfrutar si te gustó esta receta dale me gusta comparte el vídeo para que se llegue a más personas me despido de ustedes deseándoles un bello día nos vemos en una próxima receta